bueno estamos en un nuevo vídeo en el primer vídeo de bueno no es el primer vídeo sino el vídeo donde les presentará mi segunda cuenta el de el cat cállate aranza cállate estoy grabando aunque ya después claro perdón por eso es que mi hermana me llora bueno les vengo a presentar a mi segunda cuenta el dental cat ahora tendremos segunda cuenta que el canal vayan a dar el apoyo pronto estará el primer vídeo del canal esta es mi primera partida de local warfare están la están viendo ustedes mismos la primera partida en vivo pues y ya no vengo nada preparado para este vídeo lo empecé ya de una nada de prepararse la de pruebas ni nada jorge y como ven tenemos fallos técnicos ya que como ya habrán visto en otros vídeos se escuchaba mi hermana hablando y en este también claro adiós salió aquí por atrás hola chicos si algún día invito a alguno de ustedes de mis suscriptores a grabar con ustedes no salgan por detrás esos de ratas hola el único que puede hacerlo es cristiano papá para el piso hola 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 el día estamos mandando gente para que dieguito para una boca a revisar las puntuaciones somos el número uno claro siempre hoy papá y eso hay bueno les compremos estaremos subiendo vídeos vídeos de local warfare como éste bueno éste no está subida en el dental cat vídeos como éste de local warfare vídeos de gta tal vez no te afirmando nada gente tal vez vídeo de local warfare vídeo de local warfare para party craft y muchas cosas más lo que ustedes quieran recomendar que grabemos comenten lo y en el dental cat estaremos subiendo vídeos de esas cosas de lo que ustedes hayan comentado si bien como que estoy muriendo mucho en las partidas en la partida pues es porque estoy distraído hablándoles no o sea no no puede estar diciéndoles algo ya la ven jugando eso se me complica hola aquí voy a todas las balas los que puedan ver esa parte en cámara lenta y se darán cuenta de el tremendo escriben que le metí al pobre agarramos mira adiós gente gente no les explique me estoy jugando en una partida mundial o sea que cualquiera está jugando y si están jugando en esta partida por favor no salgan por la espalda y se ven como que todos cargan a kbm es porque según muchos jugadores es la mejor arma y por eso la usan también hay varios nubes como este loco que le vamos a meter un bombazo si le doy todos dejan su like sí y había alguien más junto a él si le si le doy al otro si mato al otro se suscriben no hay nadie vamos a seguir buscándolo aquí está si lo más si lo más todos escriben suscríbanse para más vídeos reviento patas si hay gente hay mucha rata mucha rata rumba mío acá hay al piso bueno ahora seguiremos hablando de intercats lo que quiero más lo que quieran salir en vídeos vayan suscríbanse suscríbanse al canal de el like al primer vídeo yo del canal que se subirá en breves y comenten listo y los que lo hayan hecho en el agosto tendrán un pase directo para un evento que yo haré si haré mi primer evento si quiere entrar en este solo a los pasos que te dije que será una partida de fight o no he dicho una partida lan de pvp no aquí en local warfare sino en minecraft así que si tienes la 1.16 o alguna otra versión y quieres participar en este evento solo comentalo y para y lo que se pregunte porque este vídeo está siendo más largo de que los otros es porque tengo que decirles muchas cosas por ejemplo que soy más largo en esto y bueno lo que lo que habrá habrán visto muchos que moví el el contador de vídeo lo subí a la parte izquierda arriba del del teléfono porque si juego en teléfonos para los que no lo sepan me acaban de matar por la espalda si quieras si quieras verte miembro recuerda que los miembros tienen beneficios por grupos hay porque no se agachaba de botón me fastidia porque es demasiado pequeño 2 es en serio soy rey manco bueno si alguna vez ha jugado local warfare o quiere jugar por primera vez y no sabes cómo conseguir armas te dejaré en el link de la descripción si es que lo logro hacer te dejaré te dejaré el juego que yo juego o sea local warfare 1.7 donde los que los creadores tengan todas las armas gratis no te cobran mate a alguien sin darme cuenta reventa patas reventa patas reventa patas soy un box a rayos está demasiado difícil esto o una cosa que también estaremos subiendo por primera vez será me acabo de morir al parecer será el juego de estambul guide con mi hermana menor también empezaré a subir vídeos con más gente como por ejemplo mi hermana menor para que se pregunten porque he dicho muchas veces la palabra mi hermana menor es porque este canal no está dedicado a mi solo sino también a ella más bien la foto de perfil actual del canal muchos verán que es de partycraft lo cual a muchos les gustó y a muchos no guata si le di dos tiros hasta aquí dejaremos este vídeo 8 minutos de grabación si le ha gustado este vídeo suscríbanse dejen su like yo yo soy Jora Vázquez y me despido oh si lo maté adiós no 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 no